De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Contento Señor, contento Como decía nuestro querido San Alberto Hurtado acá en Chile Cada país tiene un santo, ¿no es cierto? Ahí que le va dando esas frasecitas que te van ayudando Esa frase también, ¿qué haría Cristo? En mi lugar Te preguntas tú En este bendecido día En esta bendecida tarde En esta bendecida noche Te preguntas, nos hemos preguntado en el día ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Cuando hemos tenido que tomar una decisión Cuando hemos tenido que hablar o decir algo O sale brum Lo primero que sale que tenemos adentro Y después digo, ay Señor Ya, entonces acostumbrémonos Antes de actuar Antes de hablar ¿Qué diría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en este momento? Y vamos a ver que ese minuto Que nosotros decimos estamos perdiendo el tiempo Tendríamos que estar actuando Pero después deshacemos todo Porque no era lo bueno Y por tanto que si nos dimos ese minutito En preguntarle al Señor Vamos a ver que el tiempo ¡Oh! Se multiplica ¿Ya? Y vamos a ver Este Padre Víctor Manuel Que nos dice hoy día A veces Comparamos nuestras tareas Con las que las realizan otras personas Y entonces Nos parece Que lo que hacemos Tiene poco valor Acá hermano Esto es tan real Siempre le decía a mis alumnos Cuando decían ¡Oh! Yo quiero ser como mi hermano Mi hermano hace esto ¡Mire! Nunca En una comparación Tú vas a salir Bien Siempre comparamos Y nos sentimos mal Siempre ¿Con quién te tienes que comparar? Nos decía una vez Un sacerdote en un retiro Con la única persona Que tienes que compararte Es contigo mismo O sea Me tengo que comparar ¿Cómo estuve ayer? ¿Cómo estuve? ¿Qué es lo que hice? Y compararme ¿Estuve mejor? Ya Lo imito Hoy si me comparo Con la misma situación Y no fue muy buena Bueno ¿Qué hago? Como fui yo Y no me gustó Mejoro Y cambio Así que Hermanas Hermanos Queridos Siempre vas a encontrar Que hay personas Que te están Viendo Que te están Rebantando Y son personas Que a veces Por envidia Te hacen actuar mal Por envidia Te meten el palito Para que tú Reacciones Así que Hermana Hermana Querido Nada De estar Aquí En Comparación No No Y si tú miras En vez de compararte Y decir Mira Lo hace mejor Que yo Tiene mejores dones Tiene mejor Perfecto Yo voy a hacer Lo que yo pueda En mi manera de ser Y somos diferentes Dios nos creó Diferentes Únicos Y irrepetibles Por lo tanto No somos una masa Que tenemos que actuar Y todos hoy día El mundo quiere Que seamos una masa Que nos llevan para allá Que tiramos piedra Tiramos piedra Que vamos para acá Que levantemos esto Que digamos Ay Digamos Ve Y allá vamos A agachar Y tu lado Ve No hermano Hermano querido Tú no Tú eres libre En el Señor Para decidir Por ti mismo Lo que el Señor Te ha pedido Amor Paz Bondad Servicio Unidad ¿Podemos? Claro Con esta palabra Esta palabra Que me ilumina Esta palabra Que me llena Me llena De amor Esta palabra Que me muestra El camino Esta palabra Que hoy día Nos dice Lo siguiente Mi palabra Y mi predicación No consistieron En sabios Y persuasivos discursos Fue más bien Una demostración Del poder Del Espíritu Palabra Del Señor Mi palabra Mi predicación Dice Pablo No consistieron En discursos Persuasivos Y que yo sé Tanto Yo soy iluminado Sino que se basaron En la palabra De Dios Tú hermano Hermano querido Cuando tengas Que decir algo Cuando tú tengas Que busca La palabra Dile Señor Ayúdame Ilumíname Y cuando se pidan Algún consejo Antes de darlo Antes de ir a ver Una persona con problemas Antes de ser Dile Señor Vamos juntito Ah Ilumíname Y se va a dar La palabra Justa de consuelo No lo que tú sabes Y lo que tú crees Así que confiamos Y le decimos Señor Yo confío En tu palabra Ilumíname Para que ella sea La luz Que me va a iluminar Para llevar Tu palabra A tantos Que hoy Lo necesita Ayúdame Una oración Que el Señor Escuchó Es un hombre Sabio Poco tiempo Atrás Para que la iglesia Pueda caminar Y con Danos Un nuevo Vente José Danos Un nuevo Vente José Señor Abre las ventanas Deje entrar Deje entrar el soplo Que refleja el corazón Abre las ventanas Deje entrar el soplo Que refleja el corazón Abre las ventanas Abre las ventanas Deje entrar el soplo Abre las ventanas Abre las ventanas Abre las ventanas Abre las ventanas Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Para que la iglesia Para que la iglesia Para que la iglesia Pueda caminar Que refleja el soplo Que refleja el corazón Abre las ventanas Abre las ventanas Deje entrar el soplo Que refleja el corazón Abre las ventanas Abre las ventanas Abrele las puertas al Espíritu de Dios Abrele las puertas al Espíritu de Dios